Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Gonzalius, bienvenidos a todos y a todas a esta guía, o mejor dicho, este truco para completar Jolly Beast 2 al 100%, para completar Jolly Beast Phase 2 al 100%. Esta primera parte va a tratar acerca de cómo completar los 4 trabajos, los 4 jobs de este juego. Así que voy a dar rápidamente paso al video donde explico todo y también comento varias veces que es bien fácil hacerlo, ya que el tenerlo ya memorizado es muy simple y muy repetitivo, pero pues es bastante divertido también. Así que ahora sí voy a dar paso al video, así que ¡dentro video! Hola, ya estoy aquí. El primer trabajo que nos aparece es el de transportar cajas, ¿vale? Este es el más difícil de entender porque probablemente es el primero que haces, ¿vale? Tú entras al juego, te pasas la noche uno de los más piolas, pues vas al trabajo y dices ¡eh! ¡hay trabajos! Y vas al de transportar cajas y dices ¡pues espero que sea fácil! Y resulta que no lo es, resulta que entras, transportas una que otra caja si es que entiendes la mecánica y Popo te revienta a un susto que probablemente te asuste a la primera vez que juegas. Pues ¿qué hay que hacer? Algo simple y rápido. Primero, revisar atrás. Siempre. ¿Ok? Cada 5, 6, 7 segundos tienes que estar revisando atrás. Yo recomiendo cada 5 o 6 segundos, mirar pues las espaldas de nosotros mismos. Y pues, primero, ¿cómo sabemos que Popo está ahí? ¿Ok? Al revisar las espaldas, pues tenemos que tener el volumen bastante alto para escuchar una respiración tal que así. Si no escuchas esa respiración total calma, puedes alumbrar. Y es lo que sugiero, lo más prudente es alumbrar. Es lo... ¡Joder! Tienes que alumbrar sí o sí. Si no alumbras, probablemente Popo te mate también. Tienes que alumbrar y buscar con, pues con este circulito que tiene de la linterna, a Popo. Apuntarlo hasta que haga un sonido bien extraño, ¿vale? Que dejaré ahora mismo. Y pues, al escuchar eso ya se fue, ¿vale? Y pues puedes seguir con tu trabajo. Ahora, si te das la vuelta y escuchas, pues la respiración, tienes que, con el Shift, que es la tecla que estaré dejando aquí en pantallita, pues tienes que mantenerla apretada hasta que ese sonido se apacigue totalmente, que no escuches ya esa respiración maligna, más macabra. Apenas la escuchas, ¡oh! Shift. Mantener apretado el Shift. Y esperar a que, pues, esa voz, esa voz, esos sonidos extraños, se apacíguen. Esperar, personalmente, yo espero un segundo más, pues para evitar cualquier bug del juego, cualquier error. Se apacígua a esperar un segundo más manteniendo el Shift y luego alumbrar. Por si acaso, yo lo hago. No es necesario, pero es algo que yo hago y que siempre me resulta. Ahora, ¿cómo transporto cajas? En el lado izquierdo de la pantalla, de la parte donde las transportas, abajo en la esquinita salen las teclas WASD y la tecla de espacio. El espacio es la que todo el mundo conoce, la grandecita abajo. Y la WASD, que es la que ocupan todos los gamers, la que ocupa que en la mayoría de juegos se ocupa esas teclas para moverse en las cuatro direcciones cardinales. Y, pues, con eso mueves, con la WASD, mueves esta garra de levantar cajas y con el espacio las tomas y las sueltas, ¿ok? Y es muy simple, es solamente eso. Entonces, para resumir este trabajo, tienes que, primero, transportar las cajas con el WASD y con el espacio a los números correspondientes de cada caja. Mirar hacia atrás cada 7-6 segundos y, pues, escuchar atentamente. Si se escucha la respiración, mantener Shift hasta que se vaya y esperar un segundo más. Es mi recomendación. Si no lo escuchas, pues, alumbrar y apuntar hacia la cara de Popo. Si no aparece Popo, no hay problema, ¿vale? Probablemente a la otra que vayas detrás esté ahí. Y, pues, eso es todo por este trabajo. Ahora vamos a pasar al siguiente. Así es, el siguiente trabajo es el de imprimir cajas. El de imprimir las etiquetas, pues, seleccionarlas y pasar cajas. Este es difícil, podría decirse. Yo lo considero el segundo, o, bueno, ya, el primero, si son solamente cuatro. Es difícil. Es difícil porque un movimiento en falso, uno que se te va el select y mamas totalmente. ¿Qué hay que hacer en este minijuego? Me gusta decirlo así. Pues, en esa barrita que ves que los números se mueven, darle justo al que el ID, pues, te dice. Si el ID dice 6, 4, 3, 1, 2, 1, por inventarme uno. Tienes que darle, se va moviendo automáticamente, se va moviendo 0, 1, 2, 3. Y hay que darle, ¡pum! justo en el número indicado. Eso hay que hacer con todos y, pues, automáticamente se va a ir moviendo a la siguiente caja. La misma mecánica de animatrónico que el minijuego anterior. El de Popo ya lo vimos. Tenías que aguantar la respiración si escuchabas su aliento, su... Y si no, pues, apuntarlo con la letra. Lo mismo que con Twirly. Es bastante sencillo lo que hay que hacer con los animatrónicos. Pero, claro, el minijuego en sí es lo que te puede joder la partida. Eso es todo lo que hay que hacer en este minijuego. No tiene mucho misterio, no tiene más cosas, simplemente eso. Y, pues, ahora sí, ese es un truco, ¿vale? Hacer tres números y mirar atrás. O si estás aprietos y no logras hacerlos a la primera, cada uno, pues, hacer dos. Hacer dos, mirar hacia atrás, hacer lo mismo que con Popo y nada. Ahora sí vamos a pasar con el siguiente. Ay, 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 este minijuego te puede dar un buen alivio, en verdad. Este es un minijuego, este trabajo es bastante simple. Tu trabajo es muy fácil en este minijuego. Lo que tienes que hacer es revisar bien, ¿vale? Hay que tener buen detalle, hay que tener pam, 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 pam. Pues, para hacerlo, es revisar que la etiqueta, lo que debería decir, coincida. O sea, es simplemente eso. Si no coincide en alguna cosa, en el número, en el ID, pues, en la dirección, en el estado, en el peso, en lo que sea, que no tenga, pues, lo mismo. Rechazar la caja donde dice reject, joder, reject. Pero, claro, si coincide en todo, pues, darle al ok. Y lo mismo, cada seis segundos, cada cinco segundos, mirar hacia atrás y revisar, hacer lo mismo, el mismo procedimiento que con Twirly o con Popo. Vale, es simple, al igual que, pues, la mecánica que ya vimos. Y es bastante tranquila. Al inicio, ok, al inicio de este minijuego, había que, es que me da cosa hasta decirlo. Había que transportar 30 cajas, había que hacer el procedimiento con 30. Ahora que se actualizó, hay que hacerlo solo con 15. Así que es mucho más relajante, mucho más tranquilo. Es recomendable, pues, para pasar un trabajo de chill, un trabajo tranquilito. Y el mismo procedimiento, no hay que tener mucha complicación con la respiración, esto. Así que es bastante simple, pues. Ganar al jump, al jump. Y ahora sí vamos a pasar con el último y más jodido de los cuatro. Uyuyuy, este sí es el más jodido de explicar, ¿vale? Y el más jodido también de hacer. Aquí hay que preocuparse de dos animatrónicos. Sí, hay que preocuparse de Jollibee, los que quedan, los dos que quedan. De Jollibee y de Hettie. Sus mecánicas son diferentes, ¿vale? El de Jollibee es lo mismo que ya vimos, que hay que alumbrarle si no escuchamos nada. Pero no aparece tan seguido. ¿Por qué? Porque también está Hettie. Si apareciera igual de seguido, sería un infierno pasar, pues, este minijuego. Con Hettie, cada un cuanto, un cierto tiempo, se va a levantar. Yo diría cada dos o tres veces que ves hacia atrás, se levanta y, pues, está ahí mirándote fijamente. ¿Y qué hay que hacer? Hay que darle al control, así, hacer un spam de la hostia, en plan... Y haciendo eso, pues, se va a volver a su posición original. Antes había que transportar hasta la letra K, si no me equivoco. Había que transportar muchísimas cajas. Pues ahora es solamente hasta la H, así que es más relajante. Pero aún así yo digo que este es de los más jodidos por el mismo tema. Si juegas mucho este juego, te va a dar estrés. Te va a sacar muchísimo porque hay que estar muy alerta. ¿Qué hay que hacer con las teclas ahora? Con el WASD, con el espacio, con el control, con el shift. ¿Hay que utilizar esas, todas esas? Para este, sí. ¿Qué hay que hacer? Con esas teclas te mueves. Cuando estés debajo de una caja, aprieta el space, el espacio, la barra espaciadora. Y transportala hacia su, pues, lugar donde dice abajo, dice el, ahí pintado, de ahí dice. ¡Joder! ¿Qué te indica, básicamente, dónde tienes que poner la caja indicada? Si vas con la A, pues, tienes que poner donde está la A. O si no, no, te van a ir a restar, obviamente, pues, esta cosa de dinero. El dinero que es bastante importante en este juego. Que te dan mil dólares por completar un trabajo de estos. Pero un Funko de Jolly B vale 800. Bueno, o sea, así es la vida, ¿no? O sea, a veces ganas, a veces pierdes, arriesgas tu vida por estar con estos animatrónicos asesinos. Te dan mil dólares, tú dices, hostia, está muy bien, ¿no? Pero después tienes que comprarte un Funko para completar uno de los finales. Bueno, no importa. Eh, pues, es la Mega Mega. Cada cinco segundos de movimiento este, o seis. Que es lo que yo recomiendo, ¿vale? Tienes que moverte en esos cinco segundos y rápidamente darte la vuelta. Escuchar atentamente, es el primer paso. Eh, un segundo, dos segundos es suficiente para escuchar, pues, esa respiración rara, joder, que me da, me da calor fríos. Que es la de Jolly B. Eh, y al hacer eso, sí, obviamente, si la escuchas, aguanta con el chip. Y se va a ir. No hace falta alumbrarlo hacia los lados. Y con Getty, pues, hay que hacer, al escuchar o no escuchar a Jolly B, tienes que revisar, obviamente, que esté tumbada en ese carro de mudanza, ¿vale? Que yo le digo así. Eh, revisar que esté ahí. Si no está ahí, pues, darle, como ya dije, spam al control para que se vuelva a su lugar. Y con lo mismo con Jolly B, que Jolly B es la misma mecánica que los otros, es muy simple, es easy peasy. Y, joder, si quieres hacer bien este minijuego, este trabajo, 15 minutos mínimo, si quieres hacerlo a conciencia, si quieres hacerlo totalmente bien hecho, si lo haces apresurado, probablemente Jolly B o Getty, si se te olvida, si se te pasa por alto, te va a ir a atacar y te va a matar. Y eso es todo, ¿vale? Esos son todos los minijuegos, los cuatro trabajos, los que probablemente mucha gente aún no sabe cómo manejar, cómo hacer. Y, pues, yo les explico, así que voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya informado y ayudado. Si es así, dejen su pulgar arriba y, pues, comenten también qué les gustaría para el canal. Suscríbanse, es totalmente gratis y me apoya muchísimo. Dejaré ahora en una tarjetita probablemente algún video interesante que podrían también ir a ver y divertirse un poco. Ahora sí, gente, les mando un abrazo a todos los que llegaron a esta parte y nos vemos en la próxima.